muy buenas chicos bienvenido en mi nuevo motoblog hoy he cambiado la moto no todos sabéis pero yo soy más de carretera esta es mi m309 sp de 2023 todavía no tiene un año casi y fijaos dónde estamos estamos cerca de un pueblo se llama lupiana guadalajara aquí podéis ver cantidad de bichos que pegan espero que se ve bien hoy hemos hecho una ruta con un amiguito mío casi 400 kilómetros por robledo de chabela y por ahí joder una paliza vamos las curvitas hemos disfrutado muchísimo estos son mis badlacks brichton badlacks s 22 atrás y por delante también brichton badlacks pero en este caso son s 23 ya también voy a intentar vídeos también voy a intentar grabar vídeos haciendo rutas con esa náquete porque la verdad que que mola tiene suspensiones all-ins atrás totalmente regulables tiene callaba por delante bastante chuches todo tipo de protectores y si me encanta esta moto bueno chicos hoy un blog súper corto cualquier pregunta ponerme en comentarios y vamos a intentar responder a todas las preguntas todas las dudas sobre mis motos y muchas gracias y hasta el próximo blog un saludo y y y y